Hace un día espléndido Ahí está Alba Caverna Al fondo, no sé si De aquí lo veis bien Se ve un trocito Y Tenemos aquí una calle Con lucecitas Y aquí tenemos el menú Que hacen Vaya pintaza que tiene Muy bien Hola Muchas gracias Hablas en español? Sí Se tiene promoción Pizza que tiene Milánis Después mi mujer allí ¿Cómo te llamas? Toni, Toni Te espero mi restaurante Yo hago la vuelta Por ti España Yo promoción Muchas gracias Pizza y vino Muchas gracias ¿Tiene familia? Sí, sí, sí ¿Cuántas? Somos tres Tres ¿Promoción Melanie? No, espera, toma uno Tres ¿Promoción Melanie? Gracias Gracias De Mallorca Mallorca Sí, venga, gracias Venga Nada, aquí teniendo una conversación No sé Si la habéis oído Me querían vender Ya ir a comer No he querido enfocarla Por los derechos de imagen No soy nadie para grabar sin permiso Entonces seguimos mi camino Ya lo he visto Aquí comercio Intentan venderte Por la calle La comida, la cena y todo Así que Me lo he visto Si No Ya va